Sí, de eso ya lo avizorábamos porque la posición del Gobierno Nacional de no llamar a paritaria como lo ordena la ley hace que los gremios reaccionen con un plan de lucha. Pero nosotros vamos a iniciar las clases de todos modos porque es una obligación, un compromiso de nuestro Gobierno de darle la oportunidad a los chicos, a los niños, niñas y jóvenes a ejercer el derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental. Por otro lado, los gremios están bregando mejorar sus condiciones de salario y entendemos también y comprendemos que los trabajadores también tienen derecho a tener un salario. Si esos derechos se ponen en tensión porque el derecho de los niños prevalece eso es el derecho de los adultos y en eso es una gran coincidencia que tenemos nosotros con los gremios en Formosa, que ese derecho a la educación hay que respetar. Por lo tanto, nos dijeron, acompañan esa posición, pero que ellos tienen que expresar su rechazo a las medidas del Gobierno Nacional. Entonces, les hemos pedido que diseñen un plan de lucha que no saquen los chicos de la escuela. Entonces, en eso están trabajando. Bueno, las clases se inician. El 6 de marzo las escuelas están todas dispuestas, el equipo, el equipamiento, la vestimenta, los útiles, todo está dispuesto para que los alumnos empiecen las clases como corresponde y bueno, estarán los directivos seguros porque ellos tienen la responsabilidad de abrir las escuelas y los docentes seguro van a estar también. Así que en Formosa el derecho a la educación es un derecho respetado y protegido por nuestro Gobierno. Gracias por ver el video.